¿Qué es mi experiencia de los últimos años? Ahí es donde realmente se concentra el cultivo de cacao hoy en día. En mi presentación vamos a tratar de dar un vistazo al contexto global o mundial de cacao, con énfasis en el cultivo y sobre todo en la comercialización. Y como bien se ha dicho, a las 5 de la tarde, pues ahí la doctora dará una conferencia más bien dedicada a la evidencia arqueológica del consumo y la presencia de cacao en la región mesoamericana. Un poco para mostrarles de qué temas vamos a estar tratando. Las propiedades de chocolate, el cultivo de cacao, muy importante para poder entender por qué existen los flujos comerciales en el mundo hoy en día. Los principales países productores de cacao, el cultivo de cacao en Centroamérica. Luego la diferencia entre cacao básico, genérico y cacao fino. Luego las diferentes variedades, los sistemas de comercialización que existen, el procesamiento y cómo funciona la cadena de cacao. Las tendencias globales, tanto por parte del consumo como por parte de la producción. Los principales retos, sobre todo en la África Occidental, donde ya dije, se concentra la mayor parte de la producción global de cacao. Un poco las estrategias, es decir, las respuestas de gran industria frente a esos retos y problemas encontrados en África. Un poco también el lado oscuro de la producción de cacao, porque en África sí, como más bien decía, existen ciertos problemas relacionados con trabajo infantil y también hasta esquemas de esclavitud. Pero también después, para ya terminar con una visión un poco más positiva, pues el protocolo Harkin-Engle, que fue un acuerdo político en los Estados Unidos que realmente impulsó una serie de discusiones e iniciativas precisamente que buscan solucionar esa problemática en África. Y por último, el sistema de comercio justo, que ya es una respuesta práctica que busca establecer relaciones comerciales entre los consumidores y productores de una otra forma, donde realmente el producto sea valorado. Y al final, pues, siempre dejamos abierto un espacio para preguntas o dudas o otros comentarios. Primero, como dice, creo que es importante, como ustedes en estos días lo pueden experimentar, aquí en la posada de chocolate, el amor al chocolate es universal. Sabemos, estadísticas nos dicen que el 90% de la población mundial ama el chocolate. Y dicen las mismas estadísticas que el otro 10% está mentiendo. Conclusión, a todos nos encanta el chocolate. Pero, en los últimos años, afortunadamente, porque antes comer chocolate nos daba cierta culpa, ¿no? Porque decíamos, no, pues nos vamos a engordar, etc. Y en los últimos años ha evidenciado realmente que también el chocolate tiene muy buenas propiedades. En este caso, siempre hablamos de un chocolate con muy alto contenido de cacao y no de chocolate, digamos, donde el cacao realmente es un porcentaje menor. Sabemos que el cacao o chocolate es rico en minerales, protege hasta el corazón, fuente importante de antioxidantes, puede ser funcionamiento del cerebro y también mantiene los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, ya no hay pretexto para no consumir chocolate. Y también, pues, es una dulce tentación, ¿no? O sea, el chocolate también lo asociamos con el día de San Valentín, lo queremos regalar, lo queremos expresar, porque realmente expresa y manifiesta esa dulzura. El cacao, como ustedes saben, no crece o no se cultiva en todo el mundo. ¿Por qué? Porque necesita ciertas condiciones para que el árbol pueda desarrollarse en óptimas condiciones. Requiere ciertas temperaturas, una cierta altitud, una humedad relativa del ambiente y también necesita, como dice, un clima donde no hay variaciones muy fuertes entre la temperatura del día y de noche. Y tampoco le gusta al cacao, pues, vientos muy fuertes. Hoy en día, los principales países productores de cacao son estos, como ustedes pueden ver, sobre todo liderado por Costa de Marfil, después Ghana, Nigeria, o sea, África, Brasil, aunque también en los últimos años estamos viendo que poco cacao sale de Brasil porque el consumo interno ha aumentado muchísimo. Y luego Camerún y Indonesia en Asia. A nivel de América Latina, pues, liderado por Brasil, después Ecuador, Colombia, República Dominicana y México. Si vemos un poco ya las cifras con mayor detalle, podemos primero ver que hay una participación de África con el 74, casi 75% en la producción mundial de cacao. Y ya hemos visto los países ahí, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y otros. Luego sigue América Latina con Brasil, Ecuador y otros países. Y por último está Asia con una escasa participación de 12-13%. Aquí vemos eso expresado en el mapa del mundo. Y como aquí podemos ver, todas esas áreas donde se cultiva cacao, obedece a esa franja, digamos, entre 20 grados al norte y sur del Ecuador. En esa parte, donde realmente son las condiciones ideales para el cultivo de cacao. El cultivo de cacao en Centroamérica, primero hay que mencionar que lo que se produce en África es más volumen y no necesariamente la mejor calidad de cacao. Y aquí en América Latina, en Centroamérica, es al revés. Se produce muy poco todavía, pero de muy alta calidad. Un cacao aromático muy fino. Y también el cultivo de cacao, tanto en el pasado como hoy en día, pues tiene importancia para los pequeños productores. Produce ingresos y por eso se habla del cacao como un cash crop, es decir, un cultivo que permite convertirlo en dinero efectivo. El cacao no es para el consumo propio, es más bien para la venta, para que con eso se obtienen ingresos y una familia se pueda sostener. Y también a veces se incorpora un poco en la nutrición de la familia. Y bien, un cacao muchas veces es un cultivo asociado, es decir, que además de cacao, también hay otros cultivos intercalados. Por ejemplo, si pensamos en la sombra que necesita el cacao para crecer, entonces puede ser plátano, puede ser otros árboles frutales, que tienen doble propósito, dan sombra, pero también otros productos. Aquí vemos la situación de la producción de cacao en Centroamérica. Y realmente hoy en día el país que más produce es Nicaragua, con 2.400 toneladas métricas. Después sigue Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Belice. Y en total es muy poco volumen, apenas 6.000 toneladas métricas. En el mapa, no sé si se logra distinguir muy bien, peces manchitas más o menos indican las áreas donde se cultivaba cacao y hoy en día también se sigue cultivando, pero desafortunadamente el cultivo de cacao es un cultivo de poca importancia el día de hoy, con algunas excepciones. ¿Cuáles son las características de los cacao tales aquí en Centroamérica? Primero, que son casi todos pequeños productores. Pequeño en el sentido que tiene una propiedad de menos de 2 hectáreas. Que tiene una baja densidad de árboles de cacao por manzana o por hectárea, con, por consecuencia, bajos rendimientos, porque no hay un manejo muy tecnificado. A veces problemas de plagas y enfermedades, como la monilia. No se aplica a fertilizantes o muy poco, por eso a veces se dice que es un cacao natural, porque tampoco es un cacao activo orgánicamente, pero sí, como que no se echa fertilizante químico, es un estado natural de cacao. Y realmente el manejo muchas veces se limita a una sola poda al año. Muchas veces el productor tiene para fines de sombra el cacao y luego tiene otros árboles frutales para que también pueda aprovechar las frutas. Pero realmente, como dije, no es un manejo muy tecnificado y por consecuencia los rendimientos son bastante bajos. Muy pocos, por lo menos conozco algo en Costa Rica, están participando ya en un esquema de comercio justo o tienen algo de producción orgánica. Y realmente, pues como ya hemos dicho antes, el cacao, su principal destino no es el autoconsumo, sino más bien su venta. Aquí hay algunas cifras de producción de cacao en México. Lo que llama la atención es realmente que se está bajando bastante, comparándolo con 2003 y 2008. Y la última cifra que encontré en 2011 era 24, o sea, sigue esa tendencia a la baja. Y aquí lo vemos lo mismo en hectáreas, donde realmente de 83 mil hectáreas cultivadas con cacao, en el 2005 bajó a 60 y por ahí se mantiene. Y aquí vemos con verde las zonas donde se está, como dice, cultivando mucho cacao, y con rojo los estados potenciales donde también esos estados reúnen las condiciones para un cultivo de cacao, donde se podría fomentar, digamos, la producción. Luego salimos de México y vamos otra vez a la perspectiva global o mundial. En el mundo, 5 millones y medio de productores están relacionados con el cacao. Y además de ellos, 14 millones de trabajadores dependen del cultivo de cacao de forma indirecta. Y el 98% de la producción mundial de cacao proviene de plantaciones menores de 5 hectáreas. O sea, estamos hablando de pequeños minifundios. Aquí vemos los tres pasos fundamentales en el cultivo, el corte, después la fermentación, que hay diferentes métodos, muchas veces se utiliza cajones de madera, y dependiendo de la temperatura ambiente, es un proceso que tarda más o menos. Y luego también un paso importante, el secado, que para evitar que agarre olor o humedad de la tierra, pues se utiliza también ese tipo de tarimas. Aquí vemos la participación de los pequeños productores, o sea, el 90% del cacao, efectivamente es producido por muy pequeños productores. Como ya se decía, a pesar de que el mayor volumen de cacao en el mundo es cultivado en África Occidental, no necesariamente es la mejor calidad. Ahí el énfasis está mucho en especies de cacao, que rinden mucho, pero también se sacrifica un poco la calidad. Por eso se habla de un cacao básico o genérico, o un cacao a granel, mientras que el otro cacao fino o aromático, Ecuador, por ejemplo, se ha posicionado muy bien como un país productor de cacao fino o aromático, que en cantidad no es tan significante, pero sí es muy buscado, precisamente por empresas que quieren producir un chocolate, digamos, tipo gourmet, de alta calidad. Aquí vemos el mapa del mundo con tanto el consumo en 2010 y 2011 en tonaladas métricas, como también el cultivo. Y lo que ese mapa nos demuestra es lo que vemos después, creo que... Otra vez no sé si reconoce esa franja que vimos antes, donde se reúnen las condiciones para el cultivo de cacao, y de ahí se va mucho al norte, a Europa, a Estados Unidos, donde se concentra la mayor parte de los consumidores, pero también en Brasil, donde el cultivo del cacao producido en Brasil cada vez sale menos del país. ¿Por qué? Porque ya hay un mercado interno insatisfecho y muy importante, hasta tal grado que ya están cerca de tener que importar cacao de otros lados. Algunos datos sobre el consumo de chocolate en libras en algunos países, donde realmente vemos que Alemania ocupa el primer lugar con 24.5 libras de chocolate por persona al año. Después Bélgica, Suiza, Reino Unido, etc. O sea, sobre todo los países industrializados donde están los consumidores. Y aquí vemos los flujos más importantes de cacao. Vemos claramente un flujo, el principal flujo de África Occidental hacia Europa. ¿Por qué? Porque en Europa está la industria que se dedica a la molienda de granos de cacao, a la transformación de cacao en chocolate y otros productos. Y curiosamente el puerto de Ámsterdam en Holanda es uno de los puertos donde pasa muchísimo cacao. Un lado porque después se reexporta y otro lado porque también hay una alta concentración de la industria que procesa los granos de cacao que ahí llegan y después reexporta los productos semiproductos, semielaborados. Y lo que también es importante es que muchos países a través de los tiempos han construido como un cierto conocimiento una industria dedicada a la elaboración de chocolate y quieren proteger sus intereses. Por eso no es lo mismo si usted exporta granos de cacao a Holanda o a otros países europeos o un producto ya terminado. Si es un producto terminado le tocaría al importador pagar un impuesto mucho más alto. Es una forma de proteccionismo que muchos países industrializados siguen utilizando para proteger sus intereses y los intereses de la industria. Aquí vemos los países que participan en lo que es el primer paso después de haber obtenido el grano de cacao es en la molienda y vemos que Alemania y Holanda en Europa son los países donde mucho cacao que reciben mucho cacao y después lo transforman. En Ghana y Costa del Marfil también está surgiendo una industria que trata ya de dar ese primer paso de procesamiento a cacao pero mucha industria dice que todavía no llega no cumple los estándares de calidad que necesita la industria para poder trabajar el chocolate. En otros países grandes digamos también hay capacidad industrial para procesar los granos de cacao. Aquí, bueno, no sé si lo pueden ver pero es un resumen de la producción en granos de cacao después el porcentaje de granos de cacao que han sido molidos y lógicamente al final tenemos un inventario, un stock. Y ese es un detalle muy importante porque eso tiene que ver mucho con el comportamiento de los precios de cacao a nivel mundial. Por ejemplo, en el 2011-2012 había más o menos 4 millones de toneladas métricas de cacao en cuanto a la molienda casi la mitad, digamos de todo el cacao de ese año se transformó y quedó un pequeño stock de 1.836. Y en base a eso pues la industria ya determina su necesidad para el año que sigue. Y ahí entra también el tema de la especulación porque yo como industria me interesa conseguir un buen cacao a un precio muy competitivo muy bajo. Entonces, según mi posición de stock en ese momento y según la evolución de los precios la industria determina cuándo es un momento apropiado para comprar nuevo cacao porque los granos de cacao en buenas condiciones se pueden guardar durante un buen tiempo. lo que vemos aquí es que en ciertos años hubo lo verde indica los años en que hubo superávit en la producción y el color digamos café eso indica los años en cuando hubo un déficit en la producción de cacao y en función de eso también el precio mundial empieza a moverse. Cuando hay poca oferta de cacao el precio sube cuando hay mucha oferta de cacao el precio tiende a bajar. Como en muchos casos también como por ejemplo el café el cacao también llegó como un árbol ornamental porque era desconocido después con la la inversión española pues sí se trajo a Europa y de Europa los portugueses lo llevaron a África y realmente como dice así fue como el árbol de cacao llegó a África y permitió a Ghana y Costa del Marfil de desarrollar esa gran industria. Hay muchas muchísimas variedades de cacao hay variedades más originales que otras hay híbridos hay también mucha clonación tratando siempre de buscar cacao más resistente hacia plagas y enfermedades cacao más productivo cacao de mejor calidad pero realmente lo que se ve en Centroamérica es como una revaloración un rescate de las variedades propias de la región porque todavía hay como pequeñas manchas donde todavía existe cacao silvestre para decirlo así y ahí creo yo está el futuro para Centroamérica no es competir por volumen es producir calidad y lógicamente aprovechar las ricas especias propias o nativas de la zona aquí se mencionan algunos Granada bueno es el Caribe y aquí por ejemplo el forastero es muy abundante es muy productivo pero no necesariamente da un buen aroma siempre es y lo que se trata es de buscar un balance entre un cacao productivo pero también aromático porque eso es lo que más busca la industria a nivel de la comercialización hay muchos diferentes sistemas África se ha caracterizado por ser el continente digamos líder en la producción y comercialización de cacao en tratar de regular fuertemente el comercio hasta tal grado que hasta hace muchos años todo el cacao tenía que pasar por un consejo comercial en países como Ghana y Costa de Marfil y lo que buscaba era controlar o regular los precios la calidad etc pero bajo presión del Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial esos países han dejado esos sistemas y han tenido que liberalizar esos sectores como consecuencia el precio para el cacao a nivel mundial empezó a caer mucho y hace poco tanto Ghana como Costa de Marfil están re instituyendo esos organismos porque se dan cuenta que necesitan también apoyar al sector de pequeños productores de cacao dado la gran importancia del sector para el país entonces en bueno aquí viene eso donde realmente se trata de sistemas donde interviene fuertemente el Estado tratando de regular oferta y demanda es una forma artificial digamos de regular el mercado pero poder garantizar por lo menos un precio más o menos atractivo para los productores lógicamente eso choca un poco con el pensamiento digamos de la economía liberal que dice no pues todos tienen que competir y que el mejor gane pero como digo pues últimamente los países están regresando y reinventando esos sistemas porque traen muchos beneficios y por ejemplo un fondo de compensación en Ghana dice bueno cuando empieza la cosecha nosotros como gobierno como Estado vamos a garantizar el 70% del precio mundial en ese momento si después sube mucho el precio el fondo compensa al productor si baja mucho el precio perdón si sube el precio entonces el productor tiene que reentrar una parte al fondo cuando baja el precio el fondo compensa esa pérdida entonces es una forma de estabilizar un poco los precios dentro de cierto rango pero lo que más existe digamos es el sistema libre un libre mercado que aunque no interviene el Estado pues lógicamente si siempre hay ciertos requisitos que hay que cumplir requisitos fitosanitarios requisitos de calidad y también el Estado que dedica pues recursos al tema de investigación por ejemplo bueno aquí tenemos un esquema más o menos lo que pasa con el cacao desde el comienzo o sea el grano de cacao la mazorca hasta el final y lo que es importante saber es que el cacao al final pues resulta en diferentes productos y subproductos que se puede utilizar para diferentes fines tenemos la pasta de cacao la manteca la torta cacao en polvo y el licor de cacao y aquí vemos como desde las plantaciones los granos de cacao pasan a los comerciantes que lo exportan a los diferentes países luego el primer paso es esa gran industria dedicada a la molienda donde muelen los granos y de ahí salen diferentes productos por ejemplo hasta la cáscara de cacao se utiliza para un tipo compost o abono o sea nada se deja sin aprovechar luego el licor de cacao es importante para la elaboración de chocolates tenemos la manteca de cacao que por ejemplo se utiliza mucho en la industria de cosméticos y también tenemos el cacao en polvo que de hecho se utiliza para mezclar con leche y preparar un chocolate aquí lo vemos de forma visual en el caso la cáscara que va para el abono en compost el licor de cacao la manteca porque el 45% del grano de cacao es manteca o sea tiene alto contenido de grasa y el cacao en polvo que al final se vende también así aquí vemos porque aparentemente el cacao es un producto tal vez insignificante pero sin embargo es un producto que se conoce como commodity es decir igual como el café petróleo hay muchos intereses en una gran industria y por qué porque como vimos en la primera diapositiva pues a todos nos encanta chocolate entonces hay grandes industrias que realmente tratan de controlar y conquistar ese mercado aquí tenemos algunos de los grandes seguramente conocidos por ustedes Mars, Nestlé, Hershey's, Craft, Cadbury y Ferrero arriba vemos su participación en el mercado mundial pero últimamente ha habido también adquisiciones y se creó una fusión entre a ver entre Craft y Cadbury y ahora existe Mondeley que es una contractación de mundo delicioso que es un gran consorcio porque solo con la adquisición pues ya tiene un 14 y 15% el mercado mundial con cada empresa con sus marcas y con sus productos algunos seguramente conocidos donde no digo que es la mejor calidad de chocolate que existe pero si es donde está el consumo masivo y no sé pero seguramente conoce también el huevo de chocolate el Kendo Surprise no sé si en México también que es muy diferente a los chocolates finos de gourmet que realmente primero muchas veces ya se puede ver porque es un chocolate gourmet porque se se promueve como nombres como puro oscuro porque por el alto contenido cacao eso si es chocolate ya no es poco cacao más azúcar etc aunque también hay tendencias hay cambios en los gustos de los consumidores entonces muchas veces se combinan con cardamomo con otros ingredientes y de los últimos años que es muy curioso surgió el consumo de chocolate en combinación con vinos sobre todo vinos tintos y que inclusive ya hay empresas que recomiendan mira ese chocolate se combina muy bien con un merlot o con un cabernet sauvignon y efectivamente pero siempre hablando de chocolates finos con alto contenido de cacao porque si usted compra cualquier sneaker o mars y la va a comer con su vino no creo que va a funcionar muy bien que otras tendencias podemos observar por parte de los consumidores pues la población mundial sigue creciendo y cada nuevo habitante de este planeta igual como todos los que ya están le encanta el chocolate entonces hay un consumo que sigue creciendo y también hay ciertos países o mercados que se conocen como mercados emergentes es decir economías que se están fortaleciendo están creciendo y como consecuencia el consumidor ya tiene cierto poder adquisitivo que puede utilizar para comprar chocolate en el caso de Europa del Este Rusia Polonia ya hablamos del caso de Brasil donde la producción nacional ya no sale del país ya es para la elaboración de chocolate y consumo a nivel interno y la India y China como otros mercados emergentes aunque los especialistas dicen que el crecimiento en esos últimos dos países no es lo esperado no es tan rápido como todo el mundo había pensado en cuanto a la producción ahí sí tenemos un escenario un poquito más más preocupante primero porque en promedio las plantaciones de cacao son viejas de 25 a 30 años y qué quiere decir eso que la calidad y el rendimiento empieza a caer fuertemente después tenemos no sólo los árboles envejece también las personas y los productores africanos en promedio tienen una edad de 50 años que no creo que es viejo yo casi tengo 50 pero el gran problema está en la expectativa de vida que 60 años es decir en 10 años más muchos productores africanos de cacao ya no van a estar y no hay un relevo generacional no hay hijos que ven con buenos ojos el cacao como algo interesante y eso sí va a crear un gran problema otro problema es que los métodos no hay un manejo muy tecnificado de los caucatales en África y también los suelos están muy agotados están sobreexplotados por años y años el único que se ha hecho es sacar producción sacar producción pero no se ha reincorporado ni abono orgánico ni fertilizante químico también otro factor creo que a todos nos afecta es el cambio climático y todas las consecuencias que se derivan ahí se atrasa la cosecha hay fenómenos climáticos excesivos pero lo que casi ya en respuesta a eso también hay mucho movimiento por parte del sector público privado para poder implementar y fomentar un cultivo sostenible de cacao porque todo el mundo ya empieza a preocuparse más por el futuro Barry Callabout por ejemplo una empresa líder mundial en la producción de chocolate estima que de aquí a 2020 la producción debería aumentar un 25% para cubrir la demanda y es una tarea pues gigantesca porque vemos que la tendencia es el rendimiento y personas productores dedicados al cultivo de cacao está bajando fuertemente concentrados sobre todo en África y que nos queda poco tiempo digamos primero para parar esa bajada y después para hacer crecer nuevamente la producción y el hecho que la misma industria se pronuncia tan claramente pues también ya nos demuestra que hay un interés propio también muy fuerte no es porque les preocupa el productor no es porque les preocupa el suministro en el futuro cercano de una materia prima que necesitan para poder elaborar sus productos aquí vemos el comportamiento del precio para granos de cacao había años muy buenos años de bonanza en los años 80 cuando el precio llegó a más de 5 mil dólares por tonelada métrica de cacao 10 años después bajó y ustedes pueden ver que hay una alta volatilidad de los precios hay años muy buenos y años con precios muy bajos el último precio en este momento anda más o menos por 2.790 dólares la tonelada métrica y en la gráfica a la izquierda ustedes ven abajo cada vez la diferencia con el precio de 1980 o sea realmente la crisis en 2000 2001 fue bien fuerte para los productores y fue precisamente años después que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional habían obligado una reestructuración muy fuerte en Ghana y Costa Marfil de su sistema regulador del mercado aquí vemos una gráfica también de comportamiento del precio la línea azul oscuro desde 94 hasta noviembre 2013 y aquí vemos como 6 momentos muy decisivos enumerados de 1 a 6 con sus altibajos y solo para explicar un poco por qué es que de repente el precio cae o sube vamos a entrar un poco a analizar qué pasó en estos años en noviembre 2000 el precio estaba hasta el suelo 714 dólares por qué por un lado porque los países consumidores todavía tenían un stock muy alto mucho inventario de granos de cacao y también porque al mismo tiempo había muy buen prognóstico los países productores decían mira este año o el próximo año vamos a cosechar una gran cantidad de cacao pues sumando esos dos factores la industria dice entonces no voy a comprar porque todavía tengo y viene mucho cacao entonces lo que lo que me hace falta lo puedo conseguir a un precio muy bajo consecuencia de eso es que el precio cayó octubre 2002 qué pasó ahí el precio subió por qué porque la crisis política en la costa de marfil una guerra un conflicto armado en el país muy fuerte que hizo casi imposible que el cacao podía fluir hacia los puertos y de ahí ser exportado y por ser el principal país productor de cacao pues todo lo que pasa ahí afecta al resto de la comercio mundial es un poco lo mismo lo que pasa en el caso de café con Brasil o Colombia si Brasil dice vamos a tener una súper cosecha el precio ya empieza a bajar o Colombia lo mismo entonces el factor de la inestabilidad política eso es muy importante en el caso del cacao luego en julio 2008 el precio subió ¿por qué? porque la demanda hubo una demanda sostenida para el cacao y en ese momento había poca disponibilidad porque ¿qué es un producto? la lógica del pequeño productor es yo invierto en la medida que veo que es rentable o no el cultivo que yo tengo es lo mismo con café desafortunadamente los productores no se dan cuenta que eso también es contraproducente porque quiere decir cuando el precio está alto y todos van a enfocar en producir más llega un gran volumen al mercado y el precio baja entonces no es una reacción tan inmediata no se puede decir ahorita está el precio así entonces yo voy a producir más porque la próxima vez yo voy a ser el único que va a ofrecer producto no todos piensan la misma forma pues es tan importante el tema de la diversificación no depender de un solo cultivo de evitar el monocultivo aquí en los últimos meses de 2008 bajó el precio el 30% y ahí lo que influyó mucho fue la crisis global financiera porque si nos va mal económicamente pues todos lo sentimos y vamos a consumir un poquito menos de chocolate aunque tal vez los que trabajan ahí la bolsa si consuma más por la ansiedad que tienen no sé luego marzo 2011 otro momento decisivo ahí la industria tenía mucho temor de que no iba a haber mucha oferta entonces temor no es bueno o sea bueno es bueno en el sentido que la industria empieza a moverse empieza a comprar y el precio sube y además encima de eso otra vez es una crisis política en la costa de marfil entonces estos factores crean mucha inseguridad la industria dice bueno mejor compro ahorita y si hay mucha demanda entonces el precio como ya hemos visto tiende a subir y el último momento marzo diciembre 2011 otra vez bajó 42% el precio porque porque había altos inventarios si la vez anterior toda la industria había dicho bueno hay temor poca oferta inestabilidad política entonces lo que vamos a hacer es comprar mucho y como el grano de cacao se puede guardar cierto tiempo en grandes bodegas aquí vemos el resultado de ese comportamiento de la compra de la industria todavía tenía mucho en stock y también todavía efecto de la crisis financiera pues baja demanda en este caso en Europa entonces si vemos un poco la oferta de cacao cuáles son los factores que influyen en el precio tenemos las condiciones climatológicas que inciden directamente en la productividad si vamos a tener mucho o poco volumen disponible plagas y enfermedades lo mismo puede hasta decimar la cosecha la situación sociopolítica en los países productores sobre todo en Ghana y la costa de Marfil y también cuando hay una cosecha muy abundante uno diría pues qué bueno porque por fin tenemos árboles de cacao que están produciendo bien pero luego viene el castigo porque la industria dice no pues si hay tanta oferta nosotros no vamos no estamos dispuestos a pagar tanto por parte de la demanda que influye los patrones de consumo lógicamente si mañana sale una noticia que consumir cacao o chocolate es nocivo para la salud pues mucha gente va a pensar dos veces antes de comprar o consumir por suerte tenemos todo lo contrario porque como vimos al principio parece ser que consumir chocolate nos ayuda en todo hasta el cerebro entonces podemos estar tranquilos la situación económica el poder adquisitivo porque el chocolate es un producto pues no de consumo diario no de primera necesidad aunque nos algunos de nosotros si lo es pero a otros nos gustaría que fuera pero influye también el nivel de los stocks o sea cuánto los países consumidores y procesadores tienen ese nivel ya disponible qué pasa con la demanda en esos países inclusive la tasa de cambio porque el cacao se cotiza en la bolsa de Nueva York y de Londres y si están dólares y yo tengo que pagar euros entonces tasa de cambio también influye y es un aspecto cada vez más importante la especulación por parte de instituciones financieras especulantes que nada tiene que ver con el comercio del cacao pero les gusta ganar mucha plata en poco tiempo un caso famoso fue de una sociedad de inversionistas en el Reino Unido que en julio de 2010 la sociedad se llama Armallaro compró en un solo día 240 mil toneladas métricas de cacao que representaba un valor más o menos como de 800 millones de euros y un volumen equivalente al 15% de la producción anual en el mundo entonces eso tuvo un efecto directo en el comportamiento de los precios que empezaron a subir y 2, 3 semanas después que hizo esa sociedad vender rápido su cacao pura especulación y ganaron creo que 40, 80 millones de euros en 2, 3 semanas que es muy rentable luego pasamos a un tema para mí el tema central del sector de cacao en el mundo es la sostenibilidad y cuando hablamos de sostenibilidad es un término muy amplio podemos interpretarlo por la parte social ambiental y económica también y como África ocupa ese lugar de importancia pues es muy importante saber qué está pasando en África Occidental Ghana, Costa de Marfil Nigeria, etc. Primero tenemos los problemas medioambientales tenemos la deforestación que sigue ¿por qué? porque muchos productores para poder crecer en plantación lo único que les queda es rosatumba preparar terreno y sembrar más cacao por consecuencia tenemos una fuerte pérdida de biodiversidad porque estamos hablando de miles de hectáreas de un solo cultivo el cacao eso también implica que está mucho más expuesto a plagas y enfermedades y cuando es un monocultivo y hay una infestación pues imagínese lo que pasa con esa enfermedad rápidamente se afecta toda el área bajo cultivo tenemos el problema que los suelos por años y años se han cultivado se han sacado pero nunca se ha repuesto ningún tipo de material ni orgánico ni químico entonces los suelos están muy empobrecidos y también como ya vimos hay árboles viejos de cacao de más de 25 a 30 años entonces los rendimientos son muy bajos esos fueron los temas medioambientales el tema económico uno podría pensar que bueno pero por lo menos los pequeños productores tienen un ingreso si es cierto pero no es un ingreso muy muy atractivo en el sentido que la mayor parte de los pequeños productores en África están viviendo bajo la línea de pobreza extrema ganan menos de un euro diario por consecuencia casi no tiene no puede invertir en su plantación de cacao no puede renovar porque cortar los árboles es decir dejar de producir y aunque el precio esté mal o bien necesita algo de ingreso entonces muchos prefieren mantener lo que tienen y no entrar en renovar y cortar árboles y sembrar de nuevo además está el problema de que muchos países ya son miles y miles de hectáreas de pequeñas propiedades y no hay posibilidad de crecer ¿dónde? si no tengo dinero para comprar tierra y hay muy poca o nada de tierra disponible y tampoco hay un incentivo para la calidad si yo produzco poco pero trato de especializarme en producir un cacao fino aromático pues podría tal vez compensar un poco con el precio pero en África como vimos se enfoca más bien en especies de cacao muy productivos es volumen lo que se busca y no necesariamente la calidad y por último los temas sociales los problemas en esa área en Ghana y Costa del Marfil usted tiene que imaginarse que hay miles de hectáreas de cacao poca infraestructura pocas vías de acceso entonces son condiciones muy adversas no hay centros de salud o muy poco y lo que es muy importante y lo que demuestra lo que ilustra la imagen abajo es la migración del campo hacia la ciudad los jóvenes ven a sus padres sufriendo con el cultivo de cacao bajos precios con todos los problemas y ellos no aspiran a seguir los pasos de sus padres dicen yo quiero educarme yo quiero ir a la ciudad quiero encontrar otro trabajo que sea más digno que el cultivo de cacao eso con los problemas que vimos en la parte productiva es casi una receta para un desastre por eso las industrias las grandes empresas han dicho no pues ojo aquí tenemos que empezar a reaccionar porque si no reaccionamos vamos a arriesgar el futuro suministro de nuestra materia prima y hay un proyecto a mi criterio un poco loco porque si tiene una lógica pero también tiene consecuencias graves ecológicas y dice bueno si en África hay un problema de suelos empobrecidos lo que necesitan los productores es fertilizante y entonces lo que vamos a hacer es mandar barcos llenos de fertilizante para que empiece a fertilizar la tierra y ojalá subir los rendimientos de cacao pero mucho de esos fertilizantes se produce en África del Norte entonces dice una explotación a esa escala tiene consecuencias ecológicas muy graves pero es una es una estrategia digamos es una forma de pensar porque dice que solo con eso es factible elevar la productividad de 500 a 1000 kilos de cacao por hectárea y como que la industria su principal preocupación es la productividad y el volumen cada vez menos disponible de cacao pues ellos apuestan por este tipo de acciones y dice bueno y con eso vamos a también a poder mejorar la calidad de vida de los productores porque van a producir más y con eso van a tener mayor ingreso eso dice la teoría la práctica dice otra cosa más volumen el precio tiende a bajar entonces a lo mejor en los casos compensa pero no va a influir de forma muy importante en el ingreso de los productores otra estrategia que a mi me gusta más es la estrategia de asistencia técnica y que dice bueno si efectivamente han sido y sigue siendo productores de muchos años de cacao pero no hay un manejo muy tecnificado son productores que ahí más o menos saben cómo es el ciclo de crecimiento del árbol qué prácticas culturales tienen que hacer cómo arreglar sombra pero es un como un manejo muy empírico les falta mucho más conocimiento entonces también hay varias iniciativas de la industria que pone a disposición de los productores fondos para que los extensionistas agrícolas vayan a visitar a los productores a contarles cómo mejorar el manejo no hay las famosas field schools las escuelas en el campo donde se reúnen pequeños grupos de productores y donde hay alguien que explica cómo arreglar la sombra cómo tener todos los cuidados para que el cacao pueda crecer en óptimas condiciones y luego está el gran problema que vos acertadamente ya mencionó al principio el problema del trabajo infantil y la esclavitud porque eso en Ghana y Costa de Marfil es un tema muy importante y muy difícil también o sea todo el mundo reconoce que es un problema pero una solución una receta para su solución no existe lo que sí pasó fue que en el año 2000 o 2001 el Channel 4 el Canal 4 en Inglaterra hizo un documental sobre esa problemática y eso realmente fue lo que impulsó un debate o con que se originó un debate público sobre todo lo que estaba mal en ese sector de cacao en África porque no es tanto como dice porque hay muchos aspectos del cultivo de cacao que son peligrosos porque muchas veces dicen no pero es que son los niños acompañan a sus padres van al campo y ahí están pero cuando ya se trata de un trabajo estructural donde ya no es la voluntad donde los niños ya no pueden dejan de asistir a sus colegios donde implica también manejo de un machete por ejemplo para abrir la mazorca o sea actividades peligrosas entonces ya es otra cosa y sobre todo lo que es aún peor es que existe todo un tráfico de niños donde una persona en Ghana dice pues yo compro a cinco niños a 50 dólares cada uno que viene a trabajar para mí y todo lo que gana pues es para mí mi ingreso o sea es realmente una esclavitud y un tráfico de niños y a pesar de que sí se trata de combatir pues muchas ONGs todavía dice que sí bueno las empresas hablan mucho y que ay mira qué malo esa situación de trabajo infantil y vamos a hacer algo pero pues ese algo es muy poco y son acciones muy tardadas entonces un poco el doble discurso de la gran industria que sabe que hay un debate público que tiene que proteger sus intereses que tiene que llevar a cabo acciones muy concretas pero tal vez por la problemática es tan grande tan gigante que realmente no es un solo actor que puede solucionarlo ¿no? ¿qué son las situaciones encontradas? bueno necesitan trabajar o sus padres dicen mira a mí no me vale que van al colegio yo necesito mis niños que vayan a trabajar a veces son vendidos a traficantes el peligro es como ya dije por el uso de machete ¿no? cómo manipular el machete para abrir la mazorca mala alimentación maltrato castigos físicos otros abusos y sobre todo también en algunos casos el uso mal uso y abuso de agroquímicos imagínense niños manipulando agroquímicos a raíz a raíz de ese documental sí tuvo un impacto bastante fuerte a nivel mundial en Estados Unidos dos políticos dijeron bueno eso no puede ser tenemos que actuar y de ahí salió una iniciativa que se conoce como el protocolo Harkin Engel y realmente es un acuerdo entre la industria para decir mira vamos a tratar de erradicar la esclavitud infantil y y eso es importante los peores las peores formas de trabajo infantil o sea no trabajo infantil sino como primer paso las peores formas y realmente desde 2001 hasta la fecha pues todo el mundo sigue criticando esas iniciativas porque dice mira la situación no ha cambiado hace muy poco 2011 el mismo equipo que hizo ese documental visitó de nuevo a las plantaciones y encontró casi las mismas condiciones por eso a veces los críticos dicen que hay que existe ese doble discurso y precisamente lo que sí se necesita pues es cómo crear condiciones que permiten que los niños existan a los colegios en Holanda existe una marca de chocolates que precisamente dijo no nosotros vamos a producir una barra de chocolate libre de trabajo infantil y lo que hicieron fue ir directamente a los países productores en este caso en Ghana tratando de identificar a cooperativas para decir mira nosotros queremos conocer a los socios queremos conocer quién cultiva nuestro cacao queremos comprar solamente ese cacao o sea la trazabilidad era muy importante lota A y B y luego pues buscaron la industria en Holanda o Bélgica creo para procesar y para hacer su chocolate y aún así ellos dicen que no puede garantizar al 100% que es chocolate libre de trabajo infantil ¿por qué? porque es un tema tan difundido todavía en la región de producción otra respuesta ha sido como es el comercio justo el comercio justo es un movimiento es un yo siempre digo es una otra forma de hacer negocio el comercio justo nació no sé por qué mucho de lo bueno viene de Holanda siempre en este caso como el chocolate también en este caso tiene su origen en Holanda y se conoció en su primer nombre era Max Haveler Max Haveler era un personaje de una perdón el título de una novela escrito por Muta Tully que era el pseudónimo de Edward Dowers Decker que es bien interesante era un funcionario de la administración colonial holandesa que fue a trabajar en Indonesia y vio con propios ojos todos los abusos de los holandeses bajo un sistema colonial de explotación de los productores de tabaco de café de té en Indonesia y utilizó ese pseudónimo de Muta Tully y publicó un libro donde realmente fue como a denunciar esa injusticia que existía por eso cuando nació Comercio Justo se tomó ese nombre de Max Haveler y en los primeros años se conoció Comercio Justo como en Holanda la fundación Max Haveler y estamos hablando relativamente fechas recientes 1988 fue cuando se creó esa fundación pero después se fundó Max Haveler en Suiza Bélgica Dinamarca Francia otros países cuando se dieron cuenta que Max Haveler en Holanda suena porque todo el mundo lo conoce pero en Estados Unidos o Japón pues nadie lo conoce por eso se cambió a Fair Trade y hoy en día en muchos países existe lo que se conoce como iniciativas nacionales inclusive en México existe Comercio Justo México que también participa en lo que es Fair Trade Labeling Organizations International esa cúpula a nivel mundial donde participan todas las organizaciones y que busca el Comercio Justo pues la fundación de Comercio Justo no compra ni vende lo que hace es vela por los intereses de los consumidores y productores aquí vemos los principios más importantes de Comercio Justo como movimiento habla de la creación de oportunidades para productores económicamente en desventaja habla de la transparencia la construcción de capacidades y asistencia técnica la promoción de Comercio Justo como una práctica comercial alternativa el pago de un precio justo la equidad de género condiciones de trabajo saludables y seguras no al trabajo infantil el trabajo forzado atención para el medio ambiente y su conservación y también relaciones de comercio entre dos partes a largo plazo ¿cuáles son los beneficios para los productores? los productores que cumplen con esos principios y por lo general son pequeños productores que tienen cierta dificultad para poder accesar al mercado las organizaciones de Comercio Justo en los países consumidores establecen una relación comercial a través de la cual ofrece acceso a un mercado preferencial un mercado que está dispuesto a pagar algo más y también a pagar una prima o un premio que es un plus sobre el precio que es un premio para el desarrollo de las organizaciones y de hecho las primeras ideas de conformar esa fundación Max Havler fueron un poco las ideas entre dos personas dos holandeses uno de Holanda pero otro famoso aquí en México creo aquí en Usiri el padre Francisco Vanderoff que dijeron bueno ¿cómo podemos crear un sistema más justo para poder comercializar productos? y de ahí nació Max Havler y bueno otros beneficios para las organizaciones que son relaciones duraderas a mí como comprador no me interesa sacar provecho en corto plazo yo quiero con usted trabajar mucho tiempo además muchos clientes no solo compran no se limitan a comprar productos también acompañan esa relación comercial con servicio asistencia técnica y capacitación o financiamiento de proyectos también muy importante la información de mercado porque si yo soy un pequeño productor ¿cómo voy a saber qué está pasando al otro lado por el lado del consumo? y también los compradores el sistema obliga a los compradores de prefinanciar de adelantar un pago sobre la compra hasta un 60% y eso es muy importante porque muchas veces sabemos que los pequeños productores y sus organizaciones lo que más necesitan es capital de trabajo que les permite pagar un precio justo en el momento apropiado porque si no hay una fuga esos productos se van por con los coyotes o los otros compradores intermediarios todos los productos son diferentes hoy en día es miel cacao chocolate entonces café café de hecho fue el primer producto que se lanzó como comercio justo pero también té vinos etcétera algodón y ustedes pueden reconocer este si es un producto comercio justo por el logotipo que cada producto puede llevar en este caso hasta la gran industria está participando eso es un ejemplo de Cadbury donde tiene una barra de chocolate que lleva el sello comercio justo lo único es que esas empresas solo el 5 o 10% del volumen comercial que ellos tienen de productos participa o cumple con comercio justo el resto sigue siendo el mainstream el mercado convencional y esa es justamente la crítica que muchas organizaciones de primera hora de comercio justo hacen hacia las empresas grandes pero que dice comercio justo y creo que también se puede entender si no creamos condiciones que permiten la participación de la gran industria no vamos a poder tener suficiente volumen que permite una amplia participación de pequeños productores y aquí vemos cómo funciona el comercio justo para cacao en cuanto al precio la línea azul oscura lo que ya vimos ha sido el comportamiento de los precios en el mercado mundial para cacao y la otra línea de un azul más claro es el precio comercio justo lo que vemos en los primeros años que el precio mínimo comercio justo ahora está en déjame ver dos mil más un premio de doscientos dólares por tonelada métrica el principio es que cuando el precio comercio justo está arriba del precio mundial como ocurre en los primeros años entonces es dos mil pero cuando el precio en el mercado mundial sube entonces el precio mínimo comercio justo sigue ese precio y siempre paga doscientos dólares más por tonelada métrica o sea es como una yo siempre digo es un mecanismo de defensa como y ese precio mínimo se define en consulta y diálogo con los productores basado en los costos de producción sostenible cuanto a mí me cuesta producir y tener además un ingreso un margen de utilidad una tonelada de granos de cacao que es bien complicado el proceso porque además hay que tomar en cuenta diferentes orígenes que América Latina los costos no son la vida no son iguales a países africanos pero es una pues una forma de poder calcularlo y por lo menos en años malos proteja al pequeño productor que participe en comercio justo de estar más o menos a contar con un ingreso razonable bueno eso con eso concluye un poco el vistazo al mundo del cultivo y la comercialización de cacao y como hemos visto pues sí existe preocupación de cómo podemos transformarlo en un sistema más sostenible pues yo diría ya pues disfruten el chocolate mientras puedan hoy y mañana y les agradezco su atención gracias aplausos